Ahora sí, damas y caballeros, ajustese el cinturón de seguridad y póngase el protector vocal porque estamos listos para la pelea estelar de la noche. El invicto de la tribu Tarahumara, Daniel Ponce de León, 23 victorias, 22 de ellas por la vía rápida. Se va a enfrentar en contra del nicaragüense Julio Llambito Gamboa, que ahí lo están viendo ya en su pantalla. Es un boxeador Bernie que ha peleado por cuatro títulos mundiales. Sí, la verdad que es un peleador con vasta experiencia que ha enfrentado a los mejores del mundo. Empató en contra de Félix Machado, después en la revancha no pudo salir con la mano en alta, pero es indudablemente la prueba más difícil de Daniel Ponce de León. Oscar de la Hoya continúa con nosotros y le preguntamos. Lo interesante también de Ponce de León es que cada vez que subes al ring no sabes si finalmente se va a topar con alguien que pegue más duro que él. Es un peleador que pega fuerte y cuando tú subes al ring, tú no sabes si un mal golpe, un golpe bien conectado te puede noquear, te puede lastimar. Y en esta pelea aquí va a ser una pelea muy interesante porque Gamboa es un peleador que tiene mucha experiencia. Y Ponce de León es un peleador que viene a noquear. Sí, precisamente se ha hablado de la defensa de Daniel Ponce de León, una defensa un poco ortodoxa, como nos decía Oscar de la Hoya, muy al estilo del Púas Olivares. Claro. Que pegaba como patada de mulas. Sí, yo lo comparo al Púas porque el estilo que tiene. Y pega como mula, como lo dijiste. Y es un peleador fuerte, pero le está echando muchas ganas para ser campeón mundial. Ahora, cuando son dos peleadores zurdos, tú mejor que nadie sabes porque tú eres zurdo natural. ¿Cuál es la diferencia cuando son dos zurdos a un derecho y a un zurdo? Porque hoy van a ser dos peleadores zurdos. Pues sí, la diferencia es de que es algo que hay que estudiar. Primeramente, por ejemplo, Ponce de León me imagino que estudia a su contrincante. Y Gamboa yo me imagino que estudió a Ponce. Porque el estilo, primeramente se cruzan pies. Siempre. Eso siempre pasa. Cuidado con los cabezazos. Que eso puede ser muy peligroso. Pero ahora hay que saber cómo usar su distancia. Hay que saber cómo usar su jab. ¿Verdad? Es una pelea totalmente diferente para cuando estás con un zurdo. Ahí está ya arriba del entarimado Daniel Ponce de León. Y trae en la cara marcado los colores precisamente de su tribu, de la tribu Tarahumara. Es el campeón de la NABU precisamente cuando le ganó en su último combate a Emanuel Lucero. Ahora sí, Lupe Contreras listo para presentarnos a los protagonistas del combate estelar de la noche. Desde el Desert Diamond Casino en Tucson, Arizona. Damas y caballeros, este es el combate estelar de esta noche. Porque this is the main event. Oscar de la Hoya's Golden Boy Promotions en asociación con la cerveza Melo Light y Deportes Telefutura presentan... ¡Sólo boxeo! Este combate pactado a 10 asaltos en la División Peso Super Gallo. This bout is set for 10 rounds of boxing in the Super Bantamweight Division. Los jueces, the judges, Joe García, Gerald Maltz y Chris Wilson. El referee, Bobby Ferrara. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina roja, en la red corner, vestido de blanco con color azul. He sentado al ring where the white trunk is trimmed in blue. A un peso oficial de 121 libras, weighing in at an official 121 pounds. Su record profesional, 26 victorias, con 8 derrotas, 2 empates y 16 de sus victorias por medio de knockout. His professional record, 26 victories, along with 8 defeats, 2 draws, and 16 of his victories coming by way of knockout. De León, Nicaragua, Julio Yambito Gamboa. Y en la esquina azul, en la blue corner, vestido de plateado con color negro. He sentado to the ring where he's silver, trimmed in black. A un peso idéntico a su contrincante de 121 libras, weighing in at an identical 121 pounds. A nivel amateur, representó a su tierra natal de México en los Juegos Olímpicos del año 2000. Y a nivel profesional, mantiene un récord invicto de 23 victorias. 22 de sus victorias por medio de knockout. As an amateur, he was part of the Mexican 2000 Olympic team. And as a pro, he is undefeated with 23 victorias. 22 of those victorias coming by way of knockout. El actual campeón, peso super gallo de la NABO. Y clasificado como el retador número 2 del mundo por la OMB. Número 3 por el CMB. Número 7 por el FIB. Y número 12 por la AMB. He is the current NABO Super Battleweight Champion. And currently ranked number 2 in the world by the WBO. Number 3 by the WBC. Number 7 by the IBF. And number 12 by the WBA. De Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Daniel Ponce de León. Let's go. Ponce. Let's go. Come on. Gentlemen, I gave you the instructions earlier. I expect a clean fight. Protect yourselves at all times. Your trunks are good. Yours are good. Have a good fight. Y ahora sí vamos al quién es quién, donde observamos que 8 años es mayor, Julio, el Yambito Gamboa. El peso idéntico, 121 libras, uno debajo del límite. La estatura favorece a Gamboa. Y el alcance es favorable a Daniel Ponce de León, que pone en juego su calidad de invicto esta noche aquí en Solo Boxeo Telefutura. Ricardo Celis, Oscar en la olla y su servidor Bernardo Osuna en los micro. Sí, ya está aquí comenzando Yambito Gamboa tratando de sorprender en este primer asalto a Daniel Ponce de León. Es importante para Yambito Gamboa comenzar rápido y que es un boxeador que tiene 32 años de edad. Estamos intentando utilizar el jab para establecer la tónica de la contienda en estos primeros segundos de acción. Pero, Oscar, siempre Daniel Ponce de León entra fuerte y termina fuerte. Entra fuerte, termina fuerte. Él es un muchachito muy dedicado, entrena fuerte, le echa muchas ganas y pega fuerte, que es una ventaja muy grande. Ya está usando más jab, su jab. Cuando estaba empezando al comienzo de su carrera no usaba mucho jab, así que se está cuidando más. Oscar, ha sido ya uno de muchos boxeadores que representaron a sus países en Olimpiadas. Que se hagan los tatuajes, los aros olímpicos, que pongan el año cuando representaron. ¿Por qué razón tú no te hiciste nunca para Barcelona? Un tatuaje Barcelona 92. No creo que... a mí nunca me gustó eso, no sé por qué, pero no estoy... Ni cuando me retire digo, no voy a agarrar ningún tatu. Yo creo que para una imagen no es bueno. Bueno, y la mano izquierda por parte de Daniel Ponce de León, sólida conectada al rostro de Julio Yambito Gamboa. Y de cierta forma, enfrentar a un peleador con experiencia, que ha enfrentado a lo mejor del mundo, es bueno para un peleador joven. Pero también puede ser frustrante si no lo puede noquear rápido, ¿no? Exactamente. Pero es una experiencia, como tú dijiste, que hay que aprender, ¿verdad? Porque no todos los contrincantes vas a noquear. Y hay que meterse eso en la mente, ¿no? Y Ponce de León, como ha noqueado casi todos sus contrincantes, pues él tiene un estilo y pensamientos de que puede noquear a cualquiera. Así que hay que meterlo con peleadores que tienen mucha experiencia, como Gamboa. Un pequeño choque de cabezas ahí, como lo comentaba Oscar de la Hoya. Ahí trabajando bien con la mano izquierda a la zona de Patrick. Y después arriba el mexicano. Y esa mano izquierda es un martillo. Fíjense nada más la forma en la cual la guardas. La puede conectarla como lo hace ahí. La mano izquierda, la mandíbula, después la derecha demasiado abajo. Pero simplemente la izquierda la tienes en posición para conectar siempre con potencia. Ponce de León es un poco mecánico cuando sube el cuarilátero. Pero como te dije, está prendiendo y pues como ven, está conectando golpes con malas intenciones. Muy malas intenciones las de Daniel Ponce de León. Y mucha gente aquí en el Desert Diamond Casino haciéndole los sonidos de la tribu Tarahumar a Daniel Ponce de León. Cuando sigue trabajando el cuervo y la cabeza del Yambito Gamboa. También tiene que tener un poco de cuidado con la derecha del Yambito Gamboa. Porque ya se la ha conectado en dos o tres ocasiones. Porque la izquierda, después de que la conecta, no la regresa a la posición defensiva. Así es que en eso tiene que seguir trabajando Daniel Ponce de León. Cuando está por culminar este primer episodio de la pelea estelar de la noche. Oscar, tu apreciación de lo que fueron los primeros tres minutos de acción. Fíjate que yo creo que Ponce de León está un poco muy fuerte para Gamboa. Pero todavía la experiencia que tiene Gamboa en el séptimo round, en el octavo round. ¿Qué se puede esperar? Así que va a ser muy interesante cuando esta pelea se desarrolle más. Muy bien. Vamos a las esquinas. Un golpecito abajo como que le van a penetrar, ¿verdad? Sí. Ahora los sopes. Agua. Agua. Dame bien. Esos sopes van a ser efectivos. Si lo combina bien a tu distancia. Dale la pena. No, pero mete la recta. No hay un momento de que golpee eso. No hay que herir. Vamos a romper el ritmo. Tienes que entrar y atacar a un atacante. Y ese que está hablando ahí en la esquina de Giambito Gamboa es Rosendo, el Búfalo Álvarez. Ahí los dos conectaban la mano izquierda. Es difícil ignorar en realidad los consejos de un peleador que ha subido al cuadrilátero, que ha ganado títulos mundiales y siempre ese respeto que existe entre los peleadores. Tiene que escucharlo Giambito Gamboa. Es un respeto, claro. Lo dijiste bien. Ponce de León reconoce que Gamboa ha sido retador para pelear por el campeonato mundial. Así que hay un respeto, pero yo creo que él está aquí para ganar y para no querer. Así que vamos a ver una pelea muy interesada. La mano izquierda por parte de Daniel Ponce de León se sigue sacudiendo las neuronas del Giambito Gamboa. Ahora estrellándola abajo en la zona hepática. Giambito Gamboa debutó en 1992. Cuando Oscar ganaba oro ahí en Barcelona, él ya estaba como profesional. Así es que indudablemente un peleador que ha buscado títulos mundiales, que necesita de este triunfo en contra de Daniel Ponce de León para tomar su lugar sólida izquierda del Giambito Gamboa, que no vino a hacer simplemente un escalafón más en la carrera de Daniel Ponce de León. Vino a descarrilar el tren. Bernie, lo que es curioso, a pesar de que tiene nueve años más de experiencia arriba del entarimado, solamente son 13 peleas de diferencia entre Giambito Gamboa y Daniel Ponce de León. Son 36 peleas las del nicaragüense, 23 para el mexicano. Trabajando bien al cuerpo el Giambito Gamboa, sólida a la izquierda y después la derecha, asimilándolas momentáneamente Daniel Ponce de León. Pero ahí se le notó en el rostro el saber de que este peleador viene a tirarlo todo también. Ponce de León me comentó un día que él cuando pelea es una experiencia diferente a cualquier otro peleador. le dice que él sube a una guerra, él se convierte como un guerrero, ¿verdad? Él de donde viene de México, pues de su sangre, él se convierte como un guerrero y dice yo subo a que me maten o a matar. Sí, por eso comentaba, de que él siempre sube con el penacho ese de Indio, con las plumas de Apache, tratando, y él fue algo que él lo comentó, tratando de quitarle el cuero cabelludo a su oponente. Así es, es un peleador que ojalá primero Dios sea campeón mundial, si le puede ganar a Gamboa. Sí, no es lo mismo decir yo vengo a pararme en la raya, a rifármela, a morir en la raya, en verdad sentirlo como parece ser el caso de Daniel Ponce de León, que ahí recibe una buena combinación de Julio, Giambito, Gamboa. No es fácil decirlo, pero él en verdad lo cree y va por sus venas ese sentido. Exactamente. Es algo que va a tener que demostrar aquí Daniel Ponce de León, ya que lo habíamos comentado sobre su defensa, la falta de su defensa, ha estado trabajando mucho en eso, pero aquí Giambito Gamboa se ha llevado este segundo asalto. Sí, ya un hilito de sangre saliendo de la nariz de Daniel Ponce de León, cuando culmina el segundo asalto, volvemos con más, que esto se pone candente en Solo Boxer. Un intercambio furioso entre Daniel Ponce de León, pero el mejor golpe de ese intercambio lo conectaba al nicaragüense Julio, el Giambito Gamboa. En su última salida de Ponce de León en contra de Manuel Lucero, cuando íbamos otro choque de cabezas, observamos que utilizaba mucho mejor el movimiento de cintura y los hombros para evadir los golpes. En este caso, la experiencia de Gamboa le está ayudando al nicaragüense para conectar sólidamente. Exactamente, es el estilo que tienen ambos, este, va a desarrollar una buena pelea. Este, apenas se están calentando, pero yo creo que están chocando, ¿verdad? Uno quiere demostrar que es el mejor y pues a ganar. Bueno, izquierda por parte del Giambito Gamboa. Yo creo que lo lastimó, lo lastimó. Y parece que está lastimado el mexicano, tiene que comenzar a poner pies en polvorosa usando el movimiento de cintura para quitarse los golpes del nicaragüense. Y tiene que levantar esos puños para la posición defensiva, no tiene las piernas del todo debajo de sí. Así es que aquí es donde se tiene que ser un poco más inteligente y no tan valiente como quizás sea el caso de Daniela Ponce de León. Cuando se siente lastimado, Oscar, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Pues, no puedes pensar, fíjate, no puedes pensar porque ese golpe te zarandió todo el cerebro y no puedes pensar. Entonces, el instinto es pelear más fuerte, echarle más ganas, pero hay que ser inteligente, hay que boxear más o amarrar tu boxeador para que no te pegue más. Y es lo que no está haciendo Daniel Ponce de León, cuando no está amarrando al pupilista, al Jambito Gamboa. Bueno, y un round espectacular para el Jambito. Falta de experiencia. Exactamente, la falta de experiencia y quizás cuando no tienes esa defensa, por ejemplo, para ti el instinto sería defenderte, para él el instinto es salir y pelear más. Exactamente. Uy, bueno, porque el de izquierda ahora por parte de Daniel Ponce de León. Una pelea franca, la con están brindando, todavía le falta un minuto a este tercer episodio y algo así. Esta pelea es raro que llegue a la distancia, lo dudo. Lo interesante es de que Gamboa se está viendo como que se está cansando y pues como Ponce es muy jovencito, pues puede tener una ventaja ahora en los próximos rounds. ¿Y qué se puede decir de la calidad de las peleas que nos da Solo Boxeo y Golden Boy Promotions en esta ocasión? Exactamente. Y tenemos ya pactadas 12 fechas para el 2005, Golden Boy Promotions. Estamos muy contentos y alegres de estar trabajando con ustedes cada mes. Tenemos 12 shows el próximo año y vamos a darles unos buenos espectáculos para el público. Tal como debe ser, presentándoles lo mejor del boxeo aquí en Telefutura. Sigue la presión ahora. Le pegó el cuerpo, le dolió a Gamboa el gancho al hígado. Y es precisamente lo que tiene que hacer Daniel Ponce de León, trabajar el cuerpo y después la cabeza. Hacer que baje la guardia. Está lastimado. Yambito Gamboa. Está lastimado Gamboa. Vamos nosotros a la pausa y regresamos con más acción después de este explosivo. Tercer round en Solo Boxeo. Telefutura. No se vaya. Seguimos con este gran combate. Los pesos super gallos entre Daniel Ponce de León y Julio Yambito Gamboa. Hay preocupación en la esquina de Daniel Ponce de León. Escuchen. Todo bien, todo bien. Este tipo está completamente vivo y está intercambiando golpes, bajando la mano. ¿Qué es lo que suyo, hermano? Conecta y muévete, amarra. Tú no sabes amarrar, hermano. Si tienes problema, te conecta. Lo que pasa es que ya se está calentando con el cuerpo. Y ahora van a ver un Ponce de León fuerte y convertido en un guerrero. Y muchas veces hay peleadores, por ejemplo, Marco Antonio Barrera es uno que no se mete hasta la pelea, hasta que siente la pegada del otro peleador. Exactamente. Sí, porque ya le dolió el cuerpo, le dolió el cuerpo. Ya le dolió el cuerpo desde el round anterior al Yambito Gamboa. Pero también el Yambito Gamboa está conectando fuerte a la cabeza de Daniel Ponce de León. Y él le estaba diciendo ahí Joe Hernández. Este no está muerto. Este oponente todavía está bastante vivo y coleando. Excelente el jab que está utilizando Daniel Ponce de León como punta de lanza para después poder conectar esos ganchos a la zona blanda. Ya sea en la boca del estómago o a la zona hepática. Me gusta que está pensando más Ponce de León. Está tirando el jab más efectivamente. Así que para preparar los ganchos al hígado. Oye, ese minuto de descanso le cayó del cielo a Ponce de León. Exactamente. Bien, las combinaciones de Ponce de León. Tres golpes seguidos a la testa del nicaragüense. Yambito Gamboa en la esquina azul, la esquina de Daniel Ponce de León. Le gritan, síguelo, síguelo como un perro de casa. La finta con la mano izquierda. Después hace que falle Yambito Gamboa. Pero otra vez se nota la confianza en Daniel Ponce de León. Ya no está tocado. Yambito Gamboa ya está bien realizando su plan de pelea. Y pensando, buscando las aperturas de Navarro de Rubán. Y ahora sí, el gancho al hígado. Y el gancho al hígado. Yambito Gamboa. Ya no había comentado Oscar de la Hoya aquí en solo boxeo. Le había golido al cuerpo. Yo sé cómo se siente. Sabemos que es un golpe muy efectivo. Y pues se acabó. Es un golpe que duele mucho. Así que bien efectivo. Bien conectado. Ponce de León va a ser campeonista. Ponce de León. Así es. Y con el excelente trabajo. Con la resistencia física. Habíamos dicho. Algún día se va a topar con alguien que pegue más duro que él. Hoy se tocó con alguien que pegó durísimo. Porque detuvo en las puertas. Lo tuvo lastimado. Pero demostró gran corazón y gran tenacidad. Yo creo que esta experiencia para él lo va a subir a otro nivel. Lo tocaron. Él lo sentió. Cómo se siente para estar tocado. Así que esta pelea para mí era una pelea perfecta. La pelea anterior en contra de Manuel Lucero. Y esta realmente dos grandes sinodales para Daniel Ponce de León. Y como lo estás comentando ya está listo prácticamente para una pelea de título mundial. Su resumen va bien. Estamos tratando de enseñarle al público del boxeo que Ponce de León está aquí para ganarles. Para ser campeón mundial. Así que ya vamos poco a poco en buen camino. Está Oscar Encholoro Larios donde está clasificado número dos Daniel Ponce de León. Aquí vemos la repetición. Un gancho de izquierda a la boca del estómago. Perfectamente bien colocado. No solo se lo conectó sino que se lo penetró en las zonas blandas. Aquí vas a verlo de nuevo Oscar. Golpe perfecto, perfecto. No se ve efectivo si el público lo está viendo por televisión. Pero ese golpe sí duele. Ese golpe sí duele. Vas a tener pesadillas. Yo sé de experiencia. Oscar, ¿qué es lo que pasa con un golpe así a la zona hepática? Te paraliza. Te paraliza. Tú no puedes sentir nada. Tus piernas. No te puedes levantar. Yo estaba tan enojado pegándole ring cuando estaba abajo porque no me podía levantar. Estaba paralizado. Bueno, aquí nos levantamos semana a semana para ver a usted grandes contiendas. Hoy no fue la excepción Daniel Ponce de León y Julio Gamboa. Vamos a la pausa y regresamos con más en Solo Boxeo porque sigue aquí Oscar de la Hoya. De regreso en el Desert Diamond Casino de Tucson, Arizona, donde todo mundo todavía está comentando el espectacular knockout de Daniel Ponce de León sobre Julio Yandito Gamboa. Vamos con Lupe Contreras que nos va a tener el tiempo oficial de la victoria. Damas y caballeros, este combate termina con un tiempo oficial de dos minutos, cuatro segundos del cuarto asalto. Ladies and gentlemen, this battle comes to an end with the official time of two minutes, four seconds of round number four, your winner by way of knockout, el ganador por knockout, Daniel Ponce de León. Ahí lo tiene usted, el vencedor Daniel Ponce de León, espectacular esta noche. En verdad, Oscar, la impresión que te deja Ponce de León y su futuro.